Aquí está José de Jesús Lino haciendo el amague, ¿qué hace? ¿qué intenta? Otra vez con Berrio y este Berrio se asocia perfecto en adelante, mete el servicio, ¿quién remata? ¿quién aparece? ¡El remate! ¡Gol! ¡Del Sporting Kanami! Se asociaron bien adelante, la ofensiva del Sporting Kanami, ya lo había dicho señor José Luis, la defensa del Inter, ¡ah! ¿Cómo va a sufrir, eh? ¿Cómo está sufriendo? Y bueno, la verdad es que es un gran gol, es un gran gol por parte... Ahí están los de casa, va a venir el servicio de manos, la pelota ahí en corto, la prolongación, la boca de Celada, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 para el equipo de casa ya cuando perdíamos las esperanzas José Luis llega este cabezazo de Celada, ya lo decíamos había que buscar al hombre alto había que buscar ese cabezazo se hace la jugada para Celada quien remata y por fin cae esta anotación se empate el juego, no se si de para más Celada, ya lo decíamos